Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Keren Bursin y Han Ercel, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Gracias. Keren Bursin tiene mucha popularidad y éxito en su vida como dueño de una personalidad conocida como un famoso actor y modelo turco. Sin embargo, entre estos éxitos se encuentra una decepción por un evento que no olvidará. Keren Bursin estaba con una hermosa chica que era su compañera de secundaria y amiga. Estos dos amigos habían formado una gran cercanía y amistad ya que eran amigos desde hacía años. Un día, su novia quiso decirle algo muy especial a Keren Bursin. Keren Bursin recibió estas especiales palabras de su amigo con gran emoción. Sin embargo, su novia le dijo a Keren Bursin que la amaba mucho, pero que no quería que su amistad fuera más allá. Este evento afectó profundamente la vida de Keren Bursin. Este evento hizo que perdiera el control de su vida y tuviera miedo de vivir su propia vida. Este incidente se negó a permitir que Bursin tomara decisiones sobre su propia vida, lo que la hizo vivir con miedo. Este evento fue un proceso muy difícil para Keren Bursin. Keren Bursin se dio cuenta de que su amigo, a quien era muy cercano, no podía alcanzar lo que amaba, a pesar de que le había dicho algo especial y significativo. A pesar de esto, la amistad entre los dos nunca ha cambiado y siguen siendo amigos. Keren Bursin, después de este incidente, se ocupó de entablar amistades con las personas que eligió con mucho cuidado. Hoy, Keren Bursin todavía sufre el efecto de este mal evento que vivió. Todavía vive con miedo y tiene miedo de perder el control. Bursin dice que lo más importante que aprendió de ese evento fue que aprendió a tomar posesión de su propia vida y obtener el control. Keren Bursin entendió que este evento era muy importante y especial. Este evento en su vida lo motivó a ser más consciente y hacer amistad con las personas adecuadas. Keren Bursin no puede olvidar este evento. Este mal evento que experimentó Keren Bursin muestra cómo las personas oprimidas y oprimidas en la sociedad se encuentran en una situación difícil. Con las lecciones aprendidas de esta experiencia, Bursin transmite mensajes importantes a las personas de que las personas deben tomar sus propias decisiones y que estas decisiones deben respetarse. Queridos amigos que muestran amor por Keren Bursin y Han Ercel, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, a medida que recibamos noticias de nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en mirar, manténdase saludable, adiós.